Buenas señoras y señores, con todo lo que ha caído en Cataluña, en el País Vasco o en las Islas Baleares, donde se ha saltado la ley y el gobierno de Pedro Sánchez no ha dicho ni pío. En cambio, con las comunidades de Madrid y ahora Castilla y León, va con todo para cargar contra estas comunidades. Ahora Pedro Sánchez se ha inventado de que las medidas de Castilla y León vulneran los derechos de la mujer. Toda una falsedad, porque las medidas prohibidas de la comunidad autónoma de Castilla y León es dar información si la solicita, no es obligatoria. Por lo que el gobierno de Pedro Sánchez ha amenazado a la comunidad de aplicar el 155 en materia de sanidad. Eso significaría que el Ministerio de Sanidad, liderado por Carolina Darias, se haría cargo de las competencias de la Consejería de Sanidad de la Comunidad. Pero esto no tiene recorrido, porque las medidas prohibidas no vulneran ningún derecho de la mujer, ni van en contra de ninguna norma de la Administración Central. El que ha salido apoyando la aplicación del 155 ha sido el partido que gobierna con el PSOE, los de Podemos, que apoyarán cualquier medida jurídica y política para impedir que se apliquen las medidas del gobierno de Castilla y León. El diputado de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, al ser preguntado si estaría a favor de aplicar el 155, él ha respondido que no descarta ninguna iniciativa. O sea, que sí está a favor de aplicar el 155. Los de Podemos, como el gobierno, pidiendo aplicar el 155 en comunidades que no gobiernan. En cambio, en las que se debería de aplicar, callan como puerta. El mundo al revés. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.